Policías de Tlajomulco de Zúñiga exigen al presidente Ismael del Toro más apoyos para los elementos y es que a pesar de trabajar más de su jornada diaria no llega un incremento al salario de estos, además de tener que redoblar esfuerzos porque el municipio carece de policías en la calle. Bueno, en primer lugar, pues los elementos tienen muy poco apoyo, tienen muy poco apoyo, ¿por qué? Porque se está haciendo el trabajo de 600 elementos, alrededor de 400, pues igual no sé, que si hay eventos especiales o fiestas patronales de ciertos lugares, de ciertas poblaciones, o sea, pues simplemente mandan al grupo y, o sea, no hay un pago extra, no hay nada extra para el elemento, el elemento nada más por ser elemento de su vida pública, ¿sí? Aparte de que ya no hay el apoyo como lo había antes, ¿sí? Al menos en esas administraciones han estado muy abajo, o sea, nos han hecho a un lado. O sea, no hay dinero extra, pero sí hay más trabajo. Sí hay más trabajo, sí, o sea, gracias a las exámenes de control y confianza salió a un alrededor de 200, 300 elementos, anteriormente éramos como 600 elementos activos, ¿sí? Y ahorita ya no más, el mismo trabajo de los 600 elementos activos lo están realizando a un alrededor de 350, 400 elementos, ¿sí? Y todo por el mismo precio. A pesar de que el alcalde de Trajamulco ha entregado equipo de trabajo a los elementos, su personal refiere que estos no son suficientes, pues la gran mayoría de estos tienen varios años con el mismo uniforme y equipo de trabajo. Los equipos que traen los elementos, lo que son los chalecos balísticos, muchos de ellos son equipos viejos, ¿sí? Son equipos viejos, muy pesados, o sea, el armamento que se tiene es antioperativo, ¿sí? En caso de cualquier cosa, no hay nada de, o sea, el elemento, aparte de la fuerza que debe de tener en los brazos para cargar las armas tan pesadas que tienen, ¿sí? O sea, hay que tener mucho corazón porque el enfrentar, ahora sí que como quien dice, al enemigo, ¿sí? Con ese tipo de equipo, la verdad, pues es bastante riesgoso. Este elemento que solicitó guardar su identidad refiere que hay dinero para equipar a los policías, así como sus herramientas de trabajo. El problema es que este no llega como debería, e inclusive los bonos que les corresponden por ley han disminuido considerablemente. Bueno, yo hasta donde yo supe, los dineros, los que el subsidio federal, lo que mandaba, lo que muchos elementos lo conocen como el subsemún, ¿sí? Sí, hubo veces de que mandaban cierta cantidad de dinero, estamos hablando alrededor de 10 mil, un aproximado de 10 mil, este, creo que eran 10 mil, no, eran millones, no sé, algo así, 10 millones, algo así, ¿sí? Pero la verdad, en los elementos no se refleja nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los equipos muy malos, tienen un aproximado de año y medio, dos años que no nos entregan lo que es uniformes, ¿sí? Y si nos entregan, nos entregan un pantaloncito, nos entregan unas botitas y nada más, o sea, para el elemento es eso, ¿sí? Hay dinero que por ahí también se habló y se dijo varias, varias gente, este, apegada a los de arriba, ¿sí? Por ahí llegaron, o sea, bonos que nos tocan, que supuestamente correspondían de más dinero, ¿sí? En lugar de 8 mil pesos que eran lo que supuestamente se hablaba que nos iba a llegar, no sé, llegaron nomás 800 pesos. Este elemento de la policía de Tlajomulco dice jugarse la vida por defender su institución, pero le parece injusto que para la corporación su vida solo valga 250 mil pesos, pues eso es lo que cubre el seguro de vida. Solicitando más apoyo al presidente municipal de Tlajomulco, Ismael del Toro, le requieren que haga uso de su apellido con los apoyos a sus elementos. Pues ahora sí, como quien dice que agarra el toro por los cuernos, ¿sí? Que esa es la situación principal, o sea, si no tenemos elementos de seguridad pública, pues no hay seguridad. O sea, así como se dice, si no hay elementos, no hay seguridad, y así yo ahora sí que como en las películas, esto no estamos en las películas, esta es la vida real, ¿sí? En la vida real, o sea, el apoyo a las familias de los elementos, ¿sí? No hay apoyo para los elementos. Los hijos de los elementos a veces, pues tienen que cambiar a veces de poblaciones, tienen que cambiarse de lugares, ¿por qué? Porque a veces en un lugar los reconocen y ya traen lo que es problemas con los hijos, hay que estar viendo eso. Y es cosa que a veces el presidente no toma en cuenta. Con imágenes de Humberto Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.